No sé cómo hacerlo, eh. Derecha-izquierda e intenta matarlo rápido y ya está. Intenta hacer el parry rápido. Se lo ha hecho el parry a este. Vale. Vete, vete, vete. Vete. Estás a punto de morir. No me ha gustado este combate. Está mal hecho. Y ahí va de nuevo. Bienvenido, niño. Vete, papá. Obviamente es terrorífico. Vamos a encontrarlo. Y quizás salga de esta muerte. Como mínimo, esto. Y de regalo, esto. Y este también. Y este... Lo equipamos. Quedó muy feo aquí. Mira, un poblado. Una casa. Obejita. Olla de barro. No creo que esos monstruos eran inteligentes para construir un barrio. Es una valla también para enanos, ¿no? Dos. Yo estoy seguro que no lo hicieron. Vamos a pasar. Unos. Unos. Te lo hicimos. Unos. 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 Me he sufrido. ¡Ah! ¡Mamu! ¡Mamu, mira! ¡Esas cosas que me hubieran seguido! ¡¿Cómo se caerían mis paredes?! ¡Vermen, verdaderos de la superficie! Ella ve que puedo volar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos, vosotros! ¡Tengo la espada de tu espada y no me preocupo usarlo! No estamos aquí por problemas, señora. En realidad, solo salvamos a tu hijo. ¿Eh? ¿Qué están hablando, Bopo? ¡Bopo! Eh, bueno, me han seguido por un tiempo. ¿Qué? ¿Cómo lejos de fuera has ido? Puedo salvar la espada para ti. ¡La chancleta, señora! ¡Saque la chancleta! Eh, me lo siento. Solo llegamos a la superficie. ¡Vaya la clavón! ¡Sí! ¡Está un poco histérica, señora! Creo que nos fuimos en el malo camino aquí. Mi nombre es Dust, y esto es Fidget. Algunas criaturas atacaron una ciudad sobre estas caves, y estamos tratando de saber por qué. ¿Atacaron una ciudad sobre la superficie, dices? Bueno, si eso no es todo. Nosotros, gente de la tierra, tendríamos que mantener a nosotros mismos. Tenemos ya demasiados problemas de nuestro propio. Si yo estoy bien, los demás me dan igual, ¿no? Es un pensamiento bien. Me siento feliz de escuchar eso. En realidad, lo que estoy diciendo es, que tenemos demasiados problemas de nuestro propio, sin a ustedes, gente de la superficie, que trae todo ese nonsensio aquí. Entonces, si no te preocupes... Vamos, Dust. Obviamente no estamos queridos aquí. ¡Espera! ¡Eso es suficiente, Popo! Tienes que volver a tus tareas, antes de tomar la esponja de nuevo. ¡Mamá! ¡Has visto a ellos luchar! ¡Han incluso ganado a ellos una esponja! ¡Espera que podrían ayudar! Llevo, no me importa si su esponja se aprecia ropa y bolsas deliciosas. ¡No quiero su ayuda! Señora, ¿es usted imbécil? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Qué pasa con Patricio? La piña debajo es mal, pero... Y el señor cangrejo. Por favor, respeto. En ese caso, iré a hablar con esta señora y ver por qué stopa el flujo de agua. ¿Lo haces? Esto no puede ser solo una coincidencia. Los atajos en la superficie, tus welles se secan... Yo seguro que esta señora debe saber algo sobre lo que está pasando. Bueno, entonces. Tienes que agarrar todo mal. Si quieres ayudar a mi esposa, te prometo que no te aclaras con mi esposa de justicia. Eh, gracias. Entonces, ¿estás subiendo para hablar con la señora ahora? ¿Ahora? ¿Te ayudará a mi esposa? Hacemos lo mejor, Bopo. Solo no vas a correr de nuevo. ¡Tienes la palabra! Puedes entrar ahí. Sí, pero me convertiré en polvo. He descubierto la aldea de ollas de barro. De ollas de barro, en las profundidades de las cavernas Cirromón. Cirromón es como un... Es decir, un Pokémon, no. ¿Cómo es el otro? Un Digimon. Tiene el nombre de Digimon. Sí, un Digimon que tiene cirrosis. Sí, exacto. ¡Cirromón! Evoluciona en muerte. Te lo digo jodido, tío. El padre de Bopo o Bopo... 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 Se muere. Y solo una criatura llamada la dama puede salvarlo. Ajá. Explorarle y encontrar la forma de llegar a su cámara. ¿Exploramos? Exploremos. Sí, entrar. Es lo que quería hacer. Cárate en su cama, tío. No. No. Nos acercaremos muy silenciosamente a su oreja. Y cuando lo mire diremos... ¡Hola! No. 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 Estoy viendo que están feos. No sé, tío. O sea, sus padres no los quieren, ¿no? Mira, tío. ¿Snap Mop? ¿Qué se llama? ¡Ugh! Es una hermana hermana. Qué rabia. Bueno, más guapa que tú seguro que es. Porque vaya borfo, hija de puta. Qué rabia. ¿Qué rabia? ¿Me? ¡Sí! ¡Es una hermana hermana! ¡Ugh! 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 No. No sé ni qué es. ¡No soy un gato, tío! ¡Soy un nymbat! ¿Gatielaga? ¿De gato y murciélago? Sí, tío. Hembra. Sí. De gato y murciélaga. ¿Es eso lo que te llamaste? ¿Un nymbat? Sí. Sí. ¡Hola! Mi nombre es Fidget. Quizás nos hemos conocido. Está un poco enfadada, eh. ¿Puedo mantenerlo? ¡Eso lo quiero! ¡Eso lo quiero! Da mucho asquito. Esa que me recuerda a Carmen, tío. ¡Uhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gordo caído! Con la voz y todo, tío. ¡Doss! ¡Face algo! ¡Está tratando de grabarme con sus manos pequeñas. Pues vuela más alto. No te preocupes, Fidget. Sorry. Um... ¿Qué es tu nombre? ¡Smobob! ¡Hm! ¿Por qué te dientes no me están ríos? Bueno, Smobob. Estoy sorry. Pero, tanto que podría parecer una. Fidget no es un jugo. ¡Hey! ¡Uhh! ¡Quiero a ella! ¡Esa habla! ¡Te traeré! ¡Mira! ¡Tengo esta caja! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Hmmm! Te digo lo que. La próxima vez que voy a la superficie, veré si puedo encontrar un reemplazamiento. ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Buena idea, Dust! ¿Sabes? En ese negocio en Aurora tuvo algunas cosas. ¿Para que el proveedor pueda escribir algo para nosotros? ¡Para que nos pueda hacer una cinta de guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡Esta guiña! ¡No! ¡Muere! ¡Esta guiña! ¡No! 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 Son infartos gratuitos que nadie ha pedido Me ha salido de una emisión y me ha ignorado Más polvo Pues esta ya estaba Pero era como una nueva No, perdón Anilla No, esta no era Ha puesto algo abajo y no ha dado tiempo a verlo Gema de habilidad, ahora sí Más defensa o más vida Ahora ya queremos vida La puerta no se abre Tiene que decir que podemos subir Ir a un lado o al otro Hay mucha cosa Bueno, hola A ver Que le pasa con los pantalones A este señor Es un abuelete y lo lleva a tirar antes Sí, pero Pero, o sea No Es igual Pero más que los pantalones ¿Qué hace con las setas? Con las setas ¿Por qué tiene tumores setiles en la cabeza? Bueno, en toda la espalda Sí, sí No sé ¿Va a explotar? Está mayor Vamos a prender un dash o algo para deslizarnos Me aprecio tus pensamientos Pero voy a encontrar otro camino Quizás todavía no Aquí, chico Take this red resonance jam It'll open up the basement And maybe you'll find a better way down there Just make sure to avoid impaling yourself And then spike of rocks and thorns Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lleva calzoncillos o va en gallo? O sea, va en pelotas Desde más arriba se le podía ver el pene, tío ¿Por qué? Es que No, no No, no No ¿Qué? ¿Qué? Sí, defiende él All right, Bloop If I should come across your hitting stick I'll be sure to pick it up ¿Será un sinónimo para dar palos con pene? Vale He dicho que existe un objeto bajo olla de barro Que puede llevarte en tu misión Vale Pues no ¿Va a dar palos? ¿Es la otra? Está justo abajo Sí Vale Vale Un Bloop ha perdido su para de dar palos en arena inferior de olla de barro Recuperala para que pueda volver a golpear antes Ah, mira, esta es la otra Que faltaba Que vayas al tendero Vale La que nos faltaba ya está Esta es la otra Flo-hop Tiene un... ¡Suscríbete al sombrero! Tiene sus orejas atrasando el sombrero Eso sí Bueno, es ha sido años Desde que he visto a alguien como tú Y es ha sido quizá 30 años Desde que he visto a un nimbad Como tu amigo aquí ¿Qué un saludo? No me gusta Lying into caves You know The dark The cramped spaces The endless, endless gloom That's endless Forever I'm sorry Look at me going on My name is Flo-hop And my husband Gappy Is up there in the pen Minding the sheep He's been so overworked That I was hoping To make him his favorite stew But to be honest I'm having trouble Growing red moss With the wells running dry I think I might have gone And made my last stew Uh-huh I could always help you Find some of that red moss If you like Oh, I couldn't bother you For something as silly as that I know where they used to grow But with all these monsters about I dare not leave mud pot It's no trouble, really If I come across any I'll bring them to you Well, aren't you a sweet one Red moss clumps Grow at the base Of the large red mushrooms And they tend to prefer Perfect darkness Just don't hurt yourself On my account In fact Take this ring It'll provide a little bit of light In the darkest places Well, I'll see I'll see you I'll see you Musgo rojo He has asked you That you'll see Matas de musgo rojo Para darseves de comer A su trabajador marido Solo que dice En la oscuridad Well, pues vale La gema de resonancia Que no me acordaba También Y un anillo Take this ring ¿No? Sí Más daño Un poco menos de suerte Y brilla en la oscuridad Ya lo llevo No ponta a la puerta Un marido Bueno, buenas noches ¿Qué le gusta de nadie que hay aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Pero los ojos cerrados para ellos! Bueno, muchas gracias a ti. Hay seis de vosotros en algún lugar. Acertá en mí que están para hablar de buenas cosas cuando las he puesto mis manos. Mira, una, pero aquí no pasamos No Necesitamos el palo del hombre este Primero, ¿no? Supongo ¿Cuánto habrá que ir hacia abajo, no? Sí Por arriba dice que se puede subir, tal vez Sí, pero ¿por dónde? Ya, no sé Por ahí Esto se rompe A ver si arriba hay una fruta Por curiosidad Por no equipar directamente Está un poco más de luz, puede ser Sí, no mogollón, pero bueno Queremos ir por aquí, de verdad O queremos ir abajo Bueno, aquí hay un punto de guardar, tampoco estaría mal Pues sí Yo le decía por haber encontrado una funda y la bajamos Pero sí Pero no ha dejado Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero no flipas? Sí 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 ¿Qué? Hombre, es una puta oveja, ¿sabes? No, no, es una cueva sellada Sí, sí Y esto parece que Que necesitas una floripondia de esas, ¿no? Vale ¡Vale! ¡Vale, que salta! ¿Y aquí estamos? Bueno, aquí de vez en cuando El normal Que no está de más guardarlo No está de más guardar ¡Vale! 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 Gracias.